Hola, mi nombre es Juan Poyón, somos de Cruz Roja, Guatemala, junto a mis compañeros Vani y Samuel. Nos estamos preparando para ir a atender a personas migrantes. Como Cruz Roja les entregamos los kits de higiene, acompañados de recomendaciones sobre autocuidado, la importancia del lavado correcto de manos, la importancia de la higiene personal, sobre todo para prevenir el contagio de COVID-19, ¿verdad? En estos momentos ya nos dirigimos al centro donde llegan las personas migrantes. Él es Pedro Gómez, piloto de la institución. Aquí estamos atendiendo ya aproximadamente a más de 300 personas migrantes que han venido de México, en su mayoría personas ya adultas, pero también atendemos a niños, niñas y adolescentes no acompañados. Es un trabajo muy duro porque es gente que ha pasado mucho tiempo en estaciones migratorias y poco a poco han ido bajando. Es gente que viene de la frontera norte entre México y Estados Unidos y gente que los han agarrado a lo largo de la ruta de México. Entonces es gente que viene ya muy cansada, es gente que viene con muchos sentimientos y sobre todo es gente que viene con mucho temor de las nuevas acciones que se están tomando con las personas retornadas. Como por ejemplo en Guatemala nosotros apoyamos a las personas migrantes de una manera, como tomándolo siempre en cuenta como un grupo bastante vulnerable ante los contagios de COVID-19. Llevo ocho años de pertenecer al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y algo que me enamora muchísimo es que cada día tienes una nueva oportunidad para apoyar a las personas que más lo necesitan. Música 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 Música